¿Qué pasa con los perezosos? Disculpen, creo que para esta ocasión es necesario aumentar la velocidad del video Si no, no vamos a acabar nunca Entonces estamos... Ah sí, hay alguna cosa que deberías saber para entender mejor a los perezosos La palabra perezoso deriva de pereza Y pereza proviene del latín pigritia Que quiere decir desidia, negligencia, lentitud en actuar Lo cual tiene sentido porque... Míralo, es un vago Es más, podríamos hacer un video de 5 minutos en el que solo se rasca la cabeza Y es que los perezosos no es que sean vagos Sino que son los mamíferos más lentos del reino animal La forma de su cuerpo está diseñada para trepar Por eso es que son muy malos caminando Bueno, si eso se le puede llamar caminar Son tan lentos que si un perezoso caminara por un mes entero sin detenerse en una superficie plana Solo recorrería 3 kilómetros Obviamente eso nunca va a pasar Porque pasan la mayor parte de su vida en los árboles Ahí sí son muy rápidos No, mentira Igual siguen siendo muy lentos Les toma un minuto trepar solamente 2 metros Sí, trepando son un poquito más rápidos Y si pasan la mayor parte del tiempo en los árboles Tienen que vivir donde hay bastantes árboles Por eso solo los puedes encontrar en algunas selvas de Sudamérica y Centroamérica Debido a su característica lentitud Se suele tener la percepción de que es el animal que duerme más Pero esto no es verdad El animal que duerme más es el koala Los perezosos solo duermen alrededor de 10 horas al día Por eso si tú duermes 10 horas al día Eres un dormilón Y también eres un perezoso Pero los perezosos tienen una buena excusa para dormir tanto y ser lentos Tú no Su lentitud es la mejor manera de conservar energía Ya que son animales folívoros Sí, así se les llama a los animales que se alimentan mayormente de hojas Y tal vez lo que más te va a sorprender es el tiempo que demoran en digerir estas hojas A su cuerpo le puede tomar hasta un mes digerir una sola hoja Hasta para digerir son muy lentos Y eso que su estómago tiene 4 partes Como el de una vaca Pero aunque no crean esto les da una gran ventaja No tienen que ir mucho al baño Y se quedan ahí arriba la mayor parte del tiempo evitando que se los coman Sí, solo van al baño una vez a la semana O sea no gastan mucho en papel Hay dos tipos de perezosos Los haraganes y los ociosos Ah no, esa es otra cosa En realidad los perezosos se dividen en dos géneros Los perezosos de 3 dedos Y los perezosos de 2 dedos Muy aparte de la cantidad de dedos Que más son garras Ambos son muy parecidos físicamente Pero se diferencian en algunas habilidades Los de 3 dedos por ejemplo Debido a que tienen más vértebras en el cuello Que la mayoría de mamíferos Pueden girar su cabeza completamente como los búhos Y además son muy buenos nadadores Los de 2 dedos en cambio No nos pueden girar su cabeza tanto Ni tampoco saben nadar La verdad es que eso si no tiene ningún superpoder Pero eso no les importa Siempre están sonriendo No te dejes engañar Esa es la forma de su cara Hay otros animales que también parecen sonreír Como el cuoca Y... El gato Chúpate esa perro Hay muchas personas que llaman a estos animales Osos perezosos No se porque la verdad Tal vez solo porque rima Porque de oso no tienen nada Eso es como decir osos A los que son cariñosos Lo cual no tiene sentido Bueno, solo para los cariñositos Ellos si son osos cariñosos Momento Me acaban de decir que si existe el oso perezoso Pero es este Que es un oso Pero le dicen perezoso Porque tiene algunas características Similares a los perezosos Como trepar árboles Andar lento Y tener una sonrisa angelical Ah no, esa no Otras personas creen que por su apariencia Los perezosos están relacionados con los primates Esto tampoco es verdad Pese a que paran casi todo el tiempo en los árboles No tienen nada que ver con ellos Estos animales están más relacionados con los osos hormigueros Y con los armadillos ¿What? Si, en serio Es más Se sabe de más de 50 especies que ya están extintas Es más aún Hace solo 10.000 años Se extinguió un pariente del perezoso que tenía el tamaño de un elefante Bueno, no sería muy conveniente que sigan vivos Sobre todo si sales de paseo temprano Y te encuentras a un mega perezoso tratando de cruzar la pista Oye apúrate, no sea basura Como muchos otros mamíferos Los perezosos solo tienen un bebé a la vez Y los bebés también son perezosos No me refiero al nombre Sino que son unos vagos Ya que pueden dejar que la mamá los cargue Hasta por 4 años Que emocimos Pero se los perdona Ya que son demasiado lindos Míralos Oh Solo digo Nada más que decir Oh 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 Gracias por ver el video.